Rockeros y rockeras, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Se preguntarán por qué el set está apagado y por qué traigo un almohadazo, por qué me veo tan demacrado, pues bueno, eso es porque me acabo de levantar. Son las 9 de la mañana. El día de hoy me van a acompañar a un viaje. Ya nos encontramos en la sala de espera, a punto de tomar nuestro vuelo. Debo decir que fue algo complicado llegar aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se menciona que es la primera vez que vuelo a Europa. Pues vamos a esperar y vamos a abordar. Bueno amigos, pues ya nos encontramos en el avión. Ya llevo como una hora y media de vuelo, más o menos. Tardamos un poquito en despegar, pero bueno, ya sirvieron la comida. Vine bastante completo. Pedimos un pollito. No creo que este es un postre y este es el panecito. No sé, ahorita vamos a indagar de qué se trata todo esto. Cumplió con mis expectativas. Pero bueno, esto no es un review de Aerolíneas. Bueno, Robertos, ya estamos a 40 minutos de llegar después de un vuelo de 10 horas aproximadamente. No dormí como yo hubiera querido, pero bueno. Fíjense, algo que está bien cool de todo esto es que aquí en tus asientos se pone una pantallita donde puedes ver el estatus real, el tiempo real de tu vuelo. En este momento nos encontramos justo aquí y muy cerca de Londres y ya a punto de llegar a París desde la Ciudad de México. Lo logramos amigos, hemos llegado. Está haciendo frío y está nublado, pero no importa, eso no nos va a detener. Bueno, tal vez la lluvia, si puede. Vamos camino al hotel. Ya nos encontramos sin el hotel. Está muy agradable. Es un hotel de aeropuerto, uno esperaba más grande la habitación. Parece ser que el iPad controla absolutamente todo. Luces, tele, etc. Bastante bien. Nos encontramos ahora en el metro de París. Tengo de decir que tengo sentimientos encontrados. Pues hay unos trenes que están muy, muy, muy padres. Y hay otros que, de veras, los de la Ciudad de México son mucho mejores. Pero bueno, por ejemplo, pueden ver que este tiene dos pisos. Bueno, podríamos decir que tres, incluyendo este, que es como intermedio, que es donde estoy yo. Y, afortunadamente, no hay mucha gente. Les daré una breve explicación, roqueros. Me disculpo por mi pronunciación, pero yo soy mexicano. Si quieren una pronunciación perfecta, busquen videos en francés. Llegar a la Torre Eiffel es relativamente sencillo. Puedes hacerlo en el metro, desde el aeropuerto Charles de Gaulle. Solamente tienes que tomar el tren Rare B, con dirección hacia Robinson o St. Remy. Ve directamente a la estación St. Michael y de ahí transbordas a la línea Rare C, tomándolo hacia la dirección Pontoise, St. Quentin o Versalles. La estación a la que debes de llegar es Champ de Mars, Torre Eiffel. Rockeros y rockeras, bienvenidos a París. Rockeros y rockeras, bienvenidos a París. Rockeros y rockeras, bienvenidos a París. Olvidé explicarles cuál sería mi ruta del día de hoy. Del aeropuerto Charles de Gaulle iré directo a la Torre Eiffel. De la Torre Eiffel caminaré al Arco del Triunfo. Y del Arco del Triunfo caminaré a la Plaza de la Concordia. De la Plaza de la Concordia caminaré al Museo Louvre. Y del Museo Louvre caminaré a Notre Dame. En estos momentos son las 6.40 de la tarde y todavía hay mucha luz. Me parece que aquí oscurece hasta las 9 de la noche, así que por luz no tenemos ningún tema. Y las piernas, pues no importan. Y terminaremos a las 10.11 de la noche regresando al aeropuerto. Al salir del metro nos encontramos con la Torre Eiffel. Construida en 1889 por Gustave Eiffel. Aquí tienen un dato metalero. París es la capital de Francia. Y Francia es el país de la poderosa banda de metal Gojira. Debo de decir, amigos, que las calles tienen un encanto muy particular. Pero bueno, estamos hablando de la parte céntrica de París. Me encanta la arquitectura de las calles. Y hemos llegado al arco del triunfo, amigos. Esto está muy impresionante. La verdad es que no podría describir cómo se ve esto en persona en comparación de cómo se ve en fotos o en video. Esto está impresionante. El detalle de la arquitectura, ahorita me voy a acercar para que lo puedan ver más. Pero el detalle de la arquitectura es increíble. Miren esto, rockeros. O sea, esto es impresionante. O sea, el detalle de las expresiones. El arco del triunfo sirve como homenaje para todos los que lucharon y murieron durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Tanto en su cara externa como en las bóvedas internas pueden leerse los nombres de las victorias francesas más importantes y de los generales encargados de conseguirlas. Y por supuesto que aquí se encuentra la llama eterna. Que como muchos de ustedes sabrán, fue apagada por un mexicano cuando borracho se le ocurrió venir a hacer sus necesidades a esta llama. Lleva aprendía demasiado tiempo. Y en el Mundial de Fútbol de Francia fue cuando se le ocurrió hacer su chistosada. Pues miren, sin querer, parece que coincidió que llegué justo en el momento de, creo que, no sé de qué se trata esto. No sé de qué se trataba, pero nos quitaron. Entonces, mejor evitemos problemas. Pues miren, yo no soy muy creyente de este tipo de cosas, pero no todos los días uno puede venir aquí, así que... Vamos a la siguiente parada que es la Plaza de la Concordia. Vaya que se camina mucho cuando visitas este tipo de lugares, pero solo así conoces bien cómo se debe caminando. Puedes, tal vez, en algún momento usar bicicletas o scooters, pero no se disfruta igual que si vas caminando tal cual. Ahora, la razón por la cual también la visita es demasiado express es porque solamente voy a estar aquí por un día. Entonces, tengo que aprovechar estas visitas lo más que pueda y de esta manera, pues también, poderles compartir un poquito de lo que estoy viviendo. Me encanta. Ahora, tampoco vayan a pensar que esto se va a volver un canal de viajes o de visitas así, porque no es el fin. Como pueden escuchar, toda la música sigue siendo de metal. Vamos a suponer que es un blog viajero metalero esporádico. No se preocupen que el rumbo del canal no va a cambiar para nada. Un dato importante es que París es una de las capitales de la moda. Entonces, sí me he dado cuenta que hay muchísima gente que se viste muy fashion, sí le hacen justicia a todo lo que se dice de París. Los Campos Elicios es la principal avenida de París. Va desde la Plaza de la Concordia hasta la Plaza Charles de Gaulle, que es donde se encuentra el Arco del Triunfo. Caminando por esta avenida, me topé con este hermoso jardín. Las plantas y toda la arquitectura del parque están increíbles. Y hemos llegado a la Plaza de la Concordia, mis queridos rockeros y rockeras. Ese obelisco tiene una historia muy padre porque viene desde Egipto. Y llegamos al Jardín de las Tullerías. Es un parque público parisino localizado entre el Museo Louvre y la Plaza de la Concordia. Aquí todos los parisinos vienen a pasar un rato agradable. Toda la jardinería es preciosa. Hay muchísimas sillas para que puedas sentarte y pasar un rato muy tranquilo. Bueno, pues bienvenidos a Galerías Insurgentes. Obvio no, rockeros. Bienvenidos al Museo Louvre. Este es uno de los museos más grandes del mundo, si no es que el más grande o el segundo más grande, algo así. Y obviamente es conocido porque aquí se encuentra la mismísima Mona Lisa. ¡Gracias! 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 Rockeros, por fin hemos llegado a Notre Dame. Vaya que mis pies están explotando. desgraciadamente el acceso aún está prohibido derivado del incendio que ocurrió en 2019 me hubiera podido encantar entrar a esta majestuosa e imponente obra arquitectónica del estilo gótico se acabó el día muchachos eso fue todo por hoy muchas gracias rockeros y rockeras por haberme acompañado en esta gran aventura como siempre muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima